De manera complementaria a la obra del distribuidor vial celanense, iniciaron los trabajos de ampliación de la carretera Celaya-Salvatierra, con los que se contará con cuatro carriles, donde ahora solo son dos. El director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, IMIPE, Sergio Martínez León, explicó que los trabajos están considerados desde la planeación del distribuidor, pues los tramos hacia el libramiento sur y al puente del entronque hacia la comunidad de La Cruz son de dos carriles, lo que provoca un embudo para el tránsito de la zona. Planteaba la necesidad de ampliar la carretera a cuatro carriles porque se conformaba un embudo, si ustedes recuerdan, bajando el libramiento de cuota al municipio, después de pasar estos cuatro carriles o también la continuación de la cero carrera, nos volvíamos a cerrar en dos carriles, mismo que el curso del puente de La Victoria, el actual puente sobre el río Olaja, y hasta encontrarnos otra vez con el paso superior vial de la conexión a Juan Martín, la luz y la cruz, se volvía a ampliar a cuatro carriles. Ampliar el distribuidor de Ceranes y seguir teniendo estos dos embudos era un tema como muy poco impráctico. Y como parte del mejoramiento de todo el acceso sur del municipio, pues estas obras se plantearon, se vinieron gestionando ya desde hace muchos años, vuelvo a insistir, no es trabajo de una sola administración y municipal. De la misma manera, el funcionario aclaró que se trata de una obra diferente a la del distribuidor y que está a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Transportes, por lo que se trata de una inversión federal, de la cual desconoce el monto. Agregó que el distribuidor vial continúa avanzando y se espera que para el 30 de mayo se abran los dos carriles del cuerpo oriente del puente principal para dar continuidad al paso de vehículos y continuar con los trabajos de los ramales de la obra. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.